En una de esas En una de esas ¿Por qué no tan a na 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 juntos al vacío? Ay, perdone Te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que retas Ese voleto ganador por el que sueñas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo En una de esas ya nos estamos En una de esas En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas apagadas Y te llevo donde uno no, no, no Te da la nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos aventamos y saltamos juntos al vacío Te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no me da frío En una de esas puedo ser yo el gran amor por el que rezas Ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el vuelo, tú me dices cómo y cuándo En una de esas ya nos estamos enamorando Ay gracias, saben qué, qué fuerte que se me vaya la letra ya sé Lo que pasa es que en vivo siempre tengo ahí mi teleprompter O si no ustedes me ayudan, o sea el público siempre me dice Cómo va la canción, pero bueno